Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Lo de Hoy Morelos. Esta noche tenemos color, figura, textura, pero sobre todo un artista, una artista plástica que nos viene a hablar de su obra, de su hacer y que está muy relacionada con muchas nosotras mujeres en lo que sería una manifestación artística. Ella es Celeste Bejarano, Celeste bienvenida a este tu programa. Hola Malina, muchas gracias, mucho gusto de conocerte y muchísimas gracias por la invitación a tu programa. No, Celeste, el honor es nuestro y bueno, pues Celeste, artes plásticas, artes plásticas definitivamente implicado el color y probablemente, digo, uno está acostumbrado a que le hagan muchas entrevistas, pero pues de artista, artista es un poco, hay otras inquietudes. Y quiero preguntarte algo que puede parecer un poco peculiar, pero no por ello errado. ¿Qué es el mundo del color para Celeste Bejarano? Una posibilidad. Me gusta pensar que podemos crear un mundo alterno al que tenemos, gracias al color y gracias al blanco y negro también. Me gusta esta polaridad de la vida, me gusta ver los eventos de la vida, no como eventos neutros, pero también como eventos que viven dentro de una dualidad. Este blanco y negro y este color, esta explosión de color. A mí me gusta jugar con esas cosas, con esos diferentes matices para poder crear la realidad que a mí me gusta. Ya, es interesante lo que acabas de responder porque va un poco relacionado a lo que observamos en tu obra, ya lo platicaremos. Ahora, Celeste, en algún momento surge el encuentro, o sea, tú en algún momento, uno ve colores, desde que vas desarrollándote como niño, ves colores, pero hay un día en que ves el color. O sea, no es lo mismo decir, está ahí el rojo, está ahí el naranja, cuando observas, seas el naranja o seas el rojo o el amarillo. ¿En qué momento sucede en la vida de Celeste de manera consciente? Tenía 14 años y mi papá me regaló un estuche de materiales de arte y me puse a explorar. Me regaló libros, pero los libros casi ni los toqué, yo me fui a lo práctico, luego, luego, y ahí fue cuando contemplé el color en todo su esplendor y estas posibilidades. Más grande, tuve la oportunidad de ir a una exposición de Remedios Varo, que es mi artista favorita, y ahí fue que dije, yo me necesito dedicar a esto, esto es lo mío, ¿no? O sea, esta creación de otros mundos es lo que yo quiero hacer de mi vida. Ay, qué hermoso, y Remedios Varo, o sea, que prácticamente marca un crack ahí. Sí, totalmente, totalmente, yo ya en ese momento estuve segura de que quería convertirme en artista visual. Ya, ahora, Celeste, ¿qué fue primero? ¿El mundo de la textura? ¿El mundo de las formas? ¿El mundo del color? ¿Qué fue primero para ti? Fue el mundo del mensaje, que es algo que persiste hasta el día de hoy en mi obra, pero lo primero que quise hacer fue decir algo. Exploré mucho la forma, lo bidimensional, comencé con lo bidimensional, y de ahí me empezó a gustar mucho la textura, ya como poder meter partes tridimensionales en una obra bidimensional. Pero lo que prevaleció siempre, siempre, fue la necesidad de comunicar un mensaje al mundo. Y esto conecta con el punto que sigue, porque uno cuando, yo te tengo que confesar, porque hay que confesarse, he estado desde niña relacionada con muchas artes, con escritura, con un padre músico, yo dentro de la danza, y te tengo que decir, que no me escucho en los del mundo de la ópera, en que la ópera y la pintura siempre hubo una cierta resistencia de mi parte. Si me preguntas exactamente el por qué, pues creo que simple y sencillamente no estaba abierta a verlo, a sentirlo, no era exactamente mi medio. Y en algún momento, pues sucede la magia y algún pintor, ahí en el Tetriakov, en Rusia, que son obras que no salen a otras partes del mundo, me atrapan. Y a partir de ahí, mi visión cambió totalmente, porque fue la experiencia en la experiencia. Uno capta al autor de manera espontánea, pero también surge la parte de que tienes una situación en donde el contexto del autor importa, en qué edad lo escribió o en qué época, qué quiere decir con su obra, en fin, hay una serie de elementos que es bueno conocer. Cuando vemos tu trabajo, he tenido la oportunidad de observar tu trabajo, ahora mismo te acompaña un cuadro tuyo, presúmelo atrás. Está en proceso. Está en proceso de creación, así que mejor, pero uno sabe de ti a través de tu pintura. Pareciera un poquito, en mi percepción, tú dime si no, un poquito una autobiografía de lo que ha sido hasta hoy tu vida. Es total, es 100% correcto y es también creo que una necesidad para mí como ser humano. El arte, desde que yo lo conocí, me ayudó a sanarme. Todas las cosas que no me gustaban de mi vida y los procesos difíciles a los que me enfrenté o me he enfrentado a lo largo de mi vida, siempre he podido como plasmarlos en el arte y de alguna forma comencé a contar mi historia de vida. Como necesitaba drenar toda esta energía y toda esta información que llegaba a mi vida, comencé a plasmarlo en mis obras y sin darme cuenta un día volteaba a ver la colección entera y dije, es mi historia. Y cuando vi que esos cuadros estaban contando mi historia, no solo me interesó contar mi historia, sino ver lo que mi historia podía hacer con la historia de los demás, de esas personas que conectan con el arte. Como a mí me pasó con Remedios Varo, yo llegué, vi su obra, vi su colección entera y dije, guau. Y lo que a mí me impresionó fue que detrás de toda esa obra y de esa creación había la historia de una mujer. Una mujer como yo, que había experimentado un chorro de cosas que se parecían a las cosas que yo me estaba planteando en ese momento. Entonces, cuando yo volteo a ver a mi obra y digo, esta es mi autobiografía, me doy cuenta de que la gente podía observar mi obra y conectar desde su historia personal con ella. Y ahí fue cuando dije, este es el verdadero, la verdadera misión de mi trabajo, ¿no? A mí me interesa mucho la transformación espiritual, la transformación social. Me interesa, me parece importante que los proyectos culturales tengan una visión de transformar al mundo, de hacerlo mejor. Ahora, para llevar a cabo, perdón, este mensaje, uno elige, o las situaciones se eligen, en tu caso estás en la pintura, ¿no? La escultura. La escultura también. Independientemente, que ahorita vamos a hablar un poquito, a ahondar un poquito más en esto que tú nos quieres acercar, que nos ofrece tu obra, que de alguna manera hace que sea tuya y que podamos, si es la obra de Celeste Bejarano y no de si es la obra de tal o cual autor, ¿qué técnicas eliges usar y por qué eliges usar esas técnicas? Porque yo te puedo bailar un contemporáneo, pero te puedo bailar un neoclásico, pero te puedo bailar un clásico, y no es lo mismo en cada uno de los contextos. ¿En pintura cómo es? Ok, en pintura es como que el mensaje necesita ser comunicado de cierta manera. Entonces, yo necesito escuchar lo que se necesita ver, ¿no? Suena bizarro, pero necesito como voltear a ver la imagen en mi cabeza y decir, ok, esta no puede ser una escultura, porque el mensaje no quiere hablar así, quiere hablar distinto, quiere comunicarse desde un plano distinto. Es ahí cuando decido si voy a hacer escultura o pintura. Ya una vez que me decidí entre esas dos disciplinas, me voy hacia los materiales, ¿no? Bueno, paso por un periodo de, ok, ¿cómo va a ser? Como en blancos y negros, en colores, necesita tener, por ejemplo, esta obra, tiene mucha carga, ¿no? Muchísimo, mucha carga visual. Hay obras que piden eso, y hay otras obras que son más sencillas, más simples. Me voy hacia eso, ok, ¿necesita hacer algo simple, limpio, o necesita hacer algo súper cargado, ¿no? Entonces, una vez que decidí eso, ya me voy hacia los materiales. Ok, si va a ser algo cargado, pues la plastilita, el polvo de mármol, el aerosol, ¿no? A veces incluso utilizo fuego, papel, ha hecho bolas, ¿no? O sea, que se cargue mucho el material. Y cuando es un mensaje mucho más limpio, eso sí, la textura nunca la abandono. Aunque sea un mensaje muy limpio, a mí me gusta que, yo me imagino que hay un niño tocando la obra y sintiéndola con sus manos, como descubriéndola con sus manos, ¿no? A mí me interesa que la obra no sea una foto, que no sea lisa. A mí me gusta que tenga esta textura, que la puedas no nada más observar y oler, sino también sentir con tus manos, ¿no? Entonces, por eso mi obra siempre está llena de texturas. Ya. O sea, que si lo toca un niño y lo toca una persona de edad mayor, estarías abarcando toda la paleta de colores, porque dicen que cuando vas siendo mayor, es como si volvieras a ser un niño. Sí. Y tienes ventaja al respecto. Sí. Me gusta mucho porque, pues, mi obra, o sea, no me gusta cuando una de mis obras se queda en el estudio. Yo la muevo, ¿no? Y que la vea el mayor número de personas posible. Ya. Ahora, ¿tú cómo defines tu corriente? ¿Lo defines como algo surrealista? ¿Cómo lo defines, Celeste? Qué buena pregunta. Yo creo que es arte contemporáneo. Y si tuviera que darle un cajón, sería surrealismo y lenguaje onírico. Ya. Ok. Porque además, curiosamente, hablas de que una Celeste Varo en su momento te toca. Y de alguna manera, dentro de tu línea, ahí está como un toque místico y a la vez tan real y tan, de a mí me pasó esto y la combinación de y lo viví así y lo veo así. Entonces, esta parte es como muy presente en tu obra. Yo quisiera preguntar, observé algunas esculturas. Desconozco cómo se llama la técnica, pero tienes como elementos que adhieres. No sé si es lo correcto decirlo. O sea, está la escultura, por ejemplo, una mujer, un busto, y entonces tenemos elementos como flores. Ajá. O está, por ejemplo, tenemos el corazón también como un elemento ahí que aparece continuamente. Ciertos y definitivamente el tema femenino. Háblanos un poco al respecto, Celeste. Me encuentro desde hace ya un buen rato trabajando e investigando sobre las emociones. Son como mi objeto de estudio, obviamente, a través de mí. Y también me di cuenta de que mis experiencias se podían observar desde una visión como un ser humano, pero tenían una visión mucho más poderosa cuando se observa desde lo que soy como mujer. Cómo vive ciertas experiencias una mujer, y sobre todo una mujer mexicana. Entonces, lo convertí en un discurso. Me puse a la tarea de hablar sobre las mujeres mexicanas. ¿Qué vivimos las mujeres mexicanas? Y la verdad, aunque al principio me dio muchísimo miedo, porque es un tema, bueno, tú sabrás que en la actualidad está como súper, súper sensible el tema del feminismo. Sí tuve miedo a la hora de decir, de verdad, quiero hablar de esto, pero después me di cuenta de que era algo que yo necesitaba hablar, que yo necesitaba decir porque era lo que yo estaba viviendo como mujer. Y yo me había prometido, pues, volver a mi vida un objeto de investigación para eso, para estudiar la vida, ¿no? Entonces dije, bueno, eso es lo que quiero hacer. Y entonces mi obra se ha vuelto un estudio de la vida femenina. Y la verdad es que es maravilloso, porque me encuentro con experiencias de todo tipo, y sobre todo encuentro una necesidad de hablar como mujer. O sea, me doy cuenta de que las mujeres estamos buscando una voz. Y creo que esa voz, en mi caso, está llegando a través del arte. Ahora hay algo que tú mencionaste al principio, ahora que te escucho, y me mencionabas que todo es dual, ¿no? Efectivamente, hay hombres, mujeres, blanco, negro, luz, sombra. Sin embargo, por ahí me gusta, hay una frase que dice que un rayo de oscuridad puede terminar con siglos de oscuridad. Un rayo de luz puede terminar con siglos de oscuridad. Sí. Y con esto estoy queriendo decir que al tocar, independientemente de que eres mujer, somos mujeres, y hay una sensibilidad, hay un organismo, hay toda una paleta de colores que podríamos ofrecer, así como al lado el varón, al hablar de la mujer también estás hablando del hombre. Claro, totalmente. Estás haciendo universal, porque a veces, no sé si tú coincidas conmigo, se confunde un poquito con este asunto de feministas, es que esto, es que esto, esto, esto. Y realmente la fémina o la parte de ser mujer es esa dualidad, ese complemento. Entonces, al hablar desde ahí, probablemente, la otra parte de la dualidad puede sensibilizarse a este complemento. Esto, justo últimamente vengo hablando mucho de eso en todas mis transmisiones y entrevistas, y yo le digo a la gente, claro, yo estoy creando un mensaje de una mujer, lo hizo una mujer, pero no quiere decir que únicamente le habla a las mujeres, le está hablando al mundo entero, y eso es mucho más fuerte, porque le habla a la esencia masculina. Cuando la esencia masculina comprenda el mundo femenino, ya vamos a estar del otro lado, ¿no? Y cuando la esencia femenina comprenda el mundo masculino, vamos a estar ya del otro lado. Esa es mi visión y se ha vuelto también mi objetivo, ¿no? Mira, qué bueno coincidir, porque ahorita por un momento me imaginé yo tocando tu corazón de ahí atrás, como si tuviera, yo no sé, cuatro o cinco años. Así por un segundo me vino, y probablemente no distinguiría si lo hizo una mujer o un hombre, porque un niño no distingue eso. Claro, sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, se vuelve universal. Ahora, Celeste, has expuesto en varios lugares, has expuesto en Puebla, tienes una íntima relación con Puebla por tus estudios en la UDLAP. Y ahora UDLAP, agregando la P, en mi época nada más era UDLAP, vives en Ciudad de México, en fin, todo este contexto, pero has tenido oportunidad de exponer en Estados Unidos. Celeste, ¿cómo recibe? Porque, bueno, en México ya sabemos, ¿no? O sea, sí sabemos, medianamente sabemos que es difícil, luego siendo mujer, vaya, nos lo podemos imaginar. Pero en Estados Unidos, ¿cómo es para ti exponer? Y realmente, ¿cómo vende la obra mexicana a Estados Unidos? Fue maravilloso. Claro que dije, wow, es un público nuevo y un público muy distinto. Pero la gente que fue a la exposición, duelo, que estuvieron en Mujer Mexicana, era gente que estaba viendo la obra y a mí me encantó esa experiencia, nunca la voy a olvidar. Se me acercó una señora, vio mi obra Retrato Surrealista de mi abuela, que literal es un retrato surrealista de mi abuela, y es una máquina de coser Singer, ¿no? Es un cuadro muy, muy, muy elaborado, muy detallado, y la señora se puso enfrente del cuadro, lloró, y me dijo, es que yo llevo aquí viviendo casi toda mi vida y me hiciste recordar mi infancia en México. O sea, hace mucho tiempo no conectaba con esto. Y mucha gente se me acercó como diciendo, o sea, es que nosotros vivimos acá, pero tenemos nuestras raíces allá, ¿no? O sea, nos haces recordar estas raíces, estas raíces, esta infancia, este calor de hogar, que nosotros nos salimos de allí y básicamente vivimos en otro mundo, ¿no? Y eso me encantó porque fue conectar con gente que estaba viviendo el sueño americano y que había dejado un pedacito de su corazón en México. Entonces yo les pude llevar ese pedacito de corazón de México, ¿no? Entonces me dio como muchísimo sentimiento. La gente extranjera también, obviamente es un mensaje que comunica diferente, ¿no? Pero yo veía que era un mensaje, sobre todo a los hombres. Bueno, en esa experiencia fue así. Mis obras que estaban más enfocadas hacia el público masculino, o sea, que hablaban más de un lenguaje masculino, fueron las que volaron y se fueron, ¿no? Y padrísimo, recuerdo un cuadro que se llama La Estrategia, en el que hablo del equilibrio entre la esencia femenina y masculina, pero cómo ese equilibrio se pierde cuando la esencia femenina comienza a querer funcionar como la esencia masculina y viceversa, y entonces todo se descompone porque nadie tiene su propio lugar. Esa obra me la compró un coleccionista, un hombre maravilloso que conocí allá en San Antonio, y es una de esas experiencias que dices, es claro, o sea, yo cuando hice esta obra la vi en la casa de un hombre, y así se fue, ¿no? Y padrísimo, la verdad, la experiencia increíble. Una de mis obras se quedó como parte de la colección permanente de la UNAM San Antonio, y pues la verdad eso me honró muchísimo, o sea, fue para mí una experiencia súper enriquecedora para mi carrera y para mi persona. Celeste, para quienes no te conocen, yo he tenido el gusto de conocerte a través de que he estado estudiándote estos días, sí me gustaría que hablaras de este primer cuadro en donde aparece una máquina de coser y aparece en... Cuéntalo tú, porque nadie mejor que tú puede hablar de él. Ok. Yo fui una niña muy apegada a mi abuela materna, súper apegada todos los días con ella. Me afectó mucho cuando me mudé de ciudad y me fui a vivir a Puebla porque dejé de verla, y aunque venía a visitarla, pues la verdad es que empecé a venir cada vez menos y mi vida empezó a cambiar muchísimo. Cuando yo regreso a la Ciudad de México, ella fallece, y me dio muchísima... Entré en un duelo muy profundo, es uno de los duelos más duros que he vivido en mi vida, y bueno, una vez más, quise apoyarme en el arte para salir de ese duelo, ¿no? Entonces, quise... Bueno, empecé a estudiar tanatología, como un montón de cosas, pero lo llevaba siempre a la práctica con la obra. Entonces, creé una colección que se llama Duelo, Vivir la ausencia, que para mí fue como no querer resignarme porque nunca me gustó esa connotación para la muerte de alguien. No veía mi vida como resignada a algo, no me gusta, pero sí quería aceptar y quería poder vivir mi vida y ser feliz aún con la ausencia de mi abuela. Entonces, comencé esta colección y la estrella fue esta obra que se llama Retrato surrealista de mi abuela. Fue una obra muy poco pensada. Fue muy sentida, pero muy poco pensada. Yo solamente dije, necesito que sigas viva. Como tengas que ser, toma otra forma, pero vive y entonces dije, necesito que seas, ¿no? Y para mí no lo pensé mucho. Estábamos en todo el rollo del funeral y la ofrenda del Día de Muertos, todo eso se dio junto y cuando pusimos la ofrenda, a una de mis tías se le ocurrió hacerlo en su máquina de coser y eso me dio muchísimo sentimiento y dije, es que mi abuela es esta máquina de coser. Entonces dije, voy a hacer el cuadro, ¿no? Y me puse a crear la máquina de coser y me empecé a adentrar en ese mundo. Estuvo padrísimo porque acabé cosiendo en el cuadro una luna. Mi abuela se llamaba Amparo Pilar Luna, ¿no? Se apellidaba Luna. Y entonces como que, bueno, mi nombre es Celeste porque mi mamá quería que nosotras, mi hermana y yo, tuviéramos algo del apellido de mi abuela, pero como ya no nos tocaba, nos lo puso en el nombre. Entonces yo siempre me identifiqué con la luna, ¿no? Con mi abuela, la luna. Y cuando mi abuela murió, yo dije, mi abuela es la luna. O sea, para mí era muy obvio. Entonces quise, en ese momento fue que tomé a la luna como un elemento para mis obras y es algo muy curioso porque cuando comienzo esta colección, comienzo con Retratos Surrealistas de mi abuela, empecé a coser la luna que se refleja en la máquina de coser. Le metí todas las técnicas que conozco, incluso puse escultura con pintura y en cáustica y todo, todo, ¿no? Y cuando termino la colección, ya en las últimas obras, ya las obras que hablaban sobre la parte de luz, del duelo, cuando ya llegas a esa aceptación, la luna ya era una luna llena y me dio mucho gusto, como que sí se había logrado mi objetivo. Fue maravilloso, la verdad. Qué hermosa historia. Un poco pasa esto que dicen cuando te duele algo, vuélvelo arte. Sí. Y de alguna manera la inmortalizaste y la estela de la luna, que es celeste, la hace estar presente. Así es que me gusta mucho que tú lo hayas contado. Yo lo percibí cuando vi tu obra y dije, es que yo tengo que saber un poquito más de esa historia. Hay otras muchas, pero sí es en particular, tengo que confesar que me llamó, por así decirlo. No sabía bien y también porque estás hablando de que esa obra la ven en Estados Unidos. Sí. Ya ven personas, N, que jamás, no hay una correlación y entonces cómo trastoca y finalmente una obra se vuelve importante y se vuelve universal cuando toca a otros. Sí, totalmente, totalmente. Este fue el caso, ¿no? Entonces, bueno, es hermoso oírlo por ti. Ahora, Celeste, en algún momento a lo largo de lo que has tenido, nosotros estamos siempre expuestos a críticas positivas, a críticas negativas. Cualquiera de los dos ejemplos que tú quieras tomar, pueden ser las positivas o las negativas. Creo que uno tiene que tener la capacidad en su momento de discernir y de tomar de las experiencias el aprendizaje. Tanto una u otra opción, la que tú elijas, ¿tienes alguna anécdota de un crítico de arte, de alguien que te ha hecho una observación que te haya hecho girarte y decir, ah, sí es cierto o, ah, no, yo lo sigo haciendo así porque así lo siento, no sé, seguramente más de una, pero elige tú la que quieras compartir. Claro, de hecho tengo que contarte los dos casos. Una fue cuando iniciaba mi carrera, uno de mis profesores de la universidad, yo estaba muy emocionada porque acababa de inaugurar mi colección médula en la Casa de Cultura de Puebla y él fue a la exposición, se me acercó y me dijo, tú puedes hacer más, o sea, todo esto no eres tú y yo así como que me dolió, ¿no? Y me dijo, no, o sea, yo estoy viendo aquí a una ilustradora, me dijo, pero tú eres una artista plástica y no es lo mismo. Entonces, en ese momento, como que yo volteé a ver a mi obra y dije, sí es cierto, puedo dar más porque el mensaje que yo quiero dar es distinto al que se está dando, ¿no? Entonces, esa crítica sí fue muy constructiva, yo la agradezco muchísimo porque, de hecho, si no hubiera sido por esa crítica, no me hubiera adentrado en el mundo de las texturas que es mi pasión. Entonces, yo dije, ok, ¿por qué? ¿qué necesito, ¿no? Y entonces me puse a crear con un montón de cosas y llegué a la conclusión de una obra de arte, ¿no? Que fueron materiales, sí. Y la otra no tiene mucho, estaba hablando con un artista visual también, con su esposa y me dijo, deberías de buscar otros medios del arte contemporáneo, puedes buscar sobre la instalación o puedes buscar como estos medios nuevos, ¿no? Como de, que son un poco incluso hasta disruptivos, ¿no? Para la sociedad y ahí dije, no, está chido, o sea, igual y si lo hago pronto, en algún momento no me cierro a esa posibilidad, sí tengo esa inquietud, pero amo la forma en la que hago mi arte, ¿no? O sea, creo que ya tengo un estilo muy definido, quién sabe, igual y mañana algo pasa en mi vida y me transformo totalmente, pero hoy este es mi estilo, ¿no? Entonces me pasó esto que me dieron ese consejo y yo dije, no, no me identifico con eso. No, y es maravilloso identificar un no. Sí. Es maravilloso porque igual te puede decir alguien con una gran presencia y saber decir no implica también una cierta seguridad. Ahora, Celeste, eres muy joven. Gracias. Somos muy jóvenes, pero tú eres mucho más joven. ¿Cómo, cómo es en la escultura, en la pintura, en un músico, a mayor edad, mayor madurez, una mejor dirección de orquesta, un mejor instrumentista? En la ópera, a mayor edad, probablemente la voz empieza a cansar, empieza a perder su color, su textura, en la danza igual, en la escultura, en la pintura. ¿Cómo es, Celeste? Ahí me vas a decir que estoy loca, pero yo sentía que mis obras, cuando viajaban por el mundo y regresaban, maduraban. Yo sentía que ya no eran las mismas que se habían ido. No sé, una sensación padrísima que yo veía la escultura y decía, tú ya traes otra energía, si ya no eres la que yo hice. Eso por un lado. Y por el otro, totalmente creo que mi obra ha madurado. Bueno, mi obra, pero es porque yo también he madurado. Creo que hoy tengo muy definidas ciertas cosas. Estoy segura de muchas cosas, del camino que quiero tomar, de dónde quiero ir y eso ha hecho que ya no me cuestione tanto ni me meta en tantas broncas a la hora de crear una pieza porque ya sé lo que quiero hacer. Entonces, creo que mi obra ha cambiado mucho. De hecho, desde que me convertí en mamá, cambió un montón porque a pesar de que era una obra madura, por decirlo de alguna manera, era una obra distinta porque guardaba mucho detalle, mucho cuidado en las formas, en la manera, en la técnica. Cuando nació Gabriel, mi hijo, mi técnica cambió. Sigue siendo la misma obra, sigue siendo la misma autora, se sigue viendo a Celeste detrás, pero hay como una mayor libertad en el trazo, como una libertad, una capacidad de poder vivir en el desorden que me gustó mucho. Creo que era algo que antes no tenía, no podía vivir con el desorden. Hoy sí lo puedo hacer y me gusta, me gusta ese desorden y ese impulso creativo que te da de no sé qué voy a hacer pero estoy empezando este cuadro y a ver en qué acaba. Tengo una obra que hace mucho no hacía obra así como espontánea y acabo de terminar una que se llama Una mirada que se fue que acabó siendo una de las obras más representativas de mi última colección que se llama Mamá que habla de esta experiencia de la maternidad pero vista desde otro lado no como, bueno, desde un lado de luz y sombra, ¿no? O sea, un lugar en el que la maternidad no es esto que nos contaron de ay, es maravilloso ser mamá y yo soy feliz para siempre sino un lugar en el que te enfrentas como a tus demonios y hay una parte en la que hablo de las relaciones de pareja y creo esta obra pero de una manera súper espontánea y súper improvisada pero acabó siendo una de las obras más representativas de la colección y eso está increíble porque era algo que antes no me permitía. O sea, que a través de ser espontánea lograste mucho más por ahí. Hay un amigo que algún momento me dijo, estaba yo sentada en el aeropuerto y entonces yo veía que toda la gente iba y venía, unos llevaban su maleta y el otro y uno va para acá y yo es que decía esto es un caos y platicando el otro amigo me dijo, pero todos saben para dónde van. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué padre! Sí, me gustó que de algo tan trivial surgiera esa visión entonces podría a lo mejor un poco empatar con lo que ahorita tú dices. Celeste, ¿has hecho alguna vez no sé, en pintura y en escultura no sé cómo sea, una obra y entonces esta obra ya salió este busto, este cuadro, ya lo tienes, ya llegó digamos al momento de entrega y lo ves dos días después y dices, no me gusta. Si hubiera sido mejor, sí. Simplemente es así como, bueno, ya está, ya es así y ya no le voy a meter más o si metes mano otra vez y haces un toque ¿cómo es? En la escultura nunca me ha pasado, nunca, pero en la pintura me pasa todo el tiempo y yo sí cambio de idea, me vale, aunque haya terminado la obra, la pinto de blanco otra vez y vuelvo a empezar o pinto encima o le muevo, le cambio y hay veces que la verdad me enojo con mis cuadros, los volteo, los pongo espaldas y digo, no quiero hablar contigo en un mes, luego vemos, ¿no? Sí, sí me pasa eso muy seguido. Ya, es que uno tiene la curiosidad de saberlo, el público, gente que se acerca a la pintura a la mejor por primera vez y que está conociendo a la mejor a través de ti porque uno nunca sabe quién está del otro lado, quién te vio, quién supo o qué sucedió. Yo creo que en el arte, o sea, el arte para mí es un lugar que no tiene reglas y eso es lo que a mí me encanta del arte, que no hay reglas, entonces, o sea, creo que es como lo más humano poder cambiar de decisión y poder decir, bueno, ok, cambié de decisión, ahora voy a hacer otra cosa, ¿no? O sea, creo que es incluso como artístico, o sea, es como padre. Ayer veía a un muralista que es amigo mío y él terminó un mural padrísimo, increíble y luego dijo, a mí lo que me importa es el proceso y entonces pintó toda la pared de blanco otra vez, ¿no? Ese es su discurso, está chido, pero yo creo que a cada artista nos pasa algo así, ¿no? En mi caso es, séte fiel a ti mismo, si no te gusta tu obra, cámbiala, y así en la vida, si no te gusta tu relación, cámbiala, si no te gusta tu casa, cámbiala, si no te gusta tu coche, cámbialo, esa es mi visión. No es como fake news, ¿no? Sí, sí. En las noticias falsas de uno mismo. Totalmente, sí, sí. Ahora, Celeste, tú hablas de Remerios Varo, ¿no? Como un personaje que marca un antes y un después. ¿Hay alguien más? Yo creo que el poeta Jaime Sabines también me marcó para siempre. Mario Benedetti. De hecho, es imposible que no, Celeste. Sí, claro. Hoy en día sigo pintando con la poesía de Mario Benedetti. Creo que han sido los autores que han marcado mi vida por completo. Siqueiros también. Me encantó, o sea, cuando pude ver su obra fue como ¡guau! O sea, qué mensaje, ¿no? O sea, y también fue en la misma fecha que tuve esta oportunidad con Remedios Varo fue muy cerca y me gustó muchísimo. O sea, fue... Pero la verdad es que siempre he estado casada con Remedios, la verdad. La historia que me llama mucho la atención, pero es la historia, no tanto la obra, sino el conjunto de la mujer que es, pues es Frida Kahlo, ¿no? pero me llama mucho la atención que fue una mujer que se adelantó a su época y que estaba hablando de temas que al día de hoy las mujeres nos estamos atreviendo a hablar, pero hasta hoy. Y la mujer ya estaba hablando de eso hace un montón de años, ¿no? Y estaba pintando en caballete en una época de puro moralista y en un mundo de hombres y eso para mí es ¡guau! ¡guau! Entonces es admirable. Sí, ahora a nivel internacional, Celeste. A nivel internacional, ah, bueno, me faltó decirte Jorge Marín, soy súper fan de Jorge Marín. Este estudio que hace de la libertad me gusta muchísimo porque creo que es algo con lo que conecto también mucho, ¿no? Y en el campo internacional estoy pensando, también Hearth me gusta mucho. Te encanta. Me gusta mucho. Ya, con eso quedan algunas aristas. Pequeno detalle. Yo, hoy por hoy, vamos a pensar, te dijera, queremos un cuadro que pintes tú, Celeste, y que hable del México de hoy. ¿Qué pintarías? pintaría a la esencia femenina brillando, a la esencia masculina abrazándola, pintaría un corazón que estaría en tridimensional, pero sería una pintura, pero tendría un corazón tridimensional y este corazón tendría un foco detrás que iluminaría como a través de cables a esas esencias que están alrededor y pondría muchas flores, mucha naturaleza y mucho blanco y negro, como hablando de esta dualidad y de este choque de ideas. Celeste, este programa ha tenido muchos artistas, ha estado aquí cultura en México, gente normalmente se elige para el programa gente que hace y ve por México y que somos mexicanos. Yo sé que Celeste hace algo por México también, sé que trabaja en algunas causas, pero yo quisiera que tú lo cuentes porque pareciera un poquito una constante en la generalidad de los artistas, no puedo decir todos, todos, todos y no todos en la misma intensidad, pero pasa un poco como que es un regalo tan preciado el que te da el arte que es inevitable no querer que otros lo tengan. Entonces, ¿cómo trabaja Celeste por México y qué hace para México? Qué bonito. Ok, yo me di cuenta de que el arte para mí era también una forma de terapia y entonces comencé en el mundo de la terapia como un paciente pero me encantó tanto que me quise volver terapeuta y encontré algo que se llama arte terapia y me encantó porque además cuando yo elegí volverme artista visual pues tuve que decidir entre me gustaba el teatro me gustaba o sea como el canto la danza ¿no? Tenía como inquietud por todas las artes y fue difícil decidirme por una cuando encuentro la arte terapia me doy cuenta de que ahí puedo ponerlas en práctica todas ¿no? Entonces me vuelvo arte terapeuta pero también la arte terapia me abrió la puerta a muchísimas otras disciplinas terapéuticas ¿no? He estudiado un poco de coaching ontológico me acabo de certificar como mentora de vida soy coach de proyectos como todo este rollo de la creatividad me encanta el trabajo con niños terapéutico con niños y creé varias actividades colaterales cada vez que yo hago una colección siempre hago al menos una actividad colateral que hable del mismo tema para llevarlo más lejos por ejemplo ahorita de la maternidad me gustaría llegar al a trabajar con mujeres que han vivido violencia doméstica porque aunque no parece es un tema que está muy ligado entonces además de crear la obra y hacer todo este mensaje quiero trabajar terapéuticamente con mujeres que han vivido violencia doméstica y así en cada una de mis colecciones voy tomando temas y voy creando sesiones de arteterapia cursos talleres diplomados o sea depende y a veces si son causas 100% o sea que salen por la misma causa por ejemplo tengo este proyecto con mi hermana que es un proyecto animalista las dos tenemos la inquietud de que los animales ya no sufran entonces estamos trabajando constantemente en eso en esa causa y en realidad son muchísimas las cosas que hay que hacer por México yo decidí que lo quiero hacer desde un lugar de la terapia de la transformación social pero el trabajo con las emociones creo que está un poquito abandonado como que la educación nos debe un poco enseñarnos sobre inteligencia emocional manejo de las emociones y cómo comunicarnos entre unos con otros entonces mi trabajo está puesto al servicio para eso para que la mujer pueda conectar con su esencia femenina y a través de ella se comunique y el niño pueda transmitir sus emociones sin que le digas eso no se hace o sea que escuche menos nos y más sis y que haya más posibilidades en los niños de explorar y de conocerse a sí mismos sin necesidad de ser regañados o sea yo sueño con un México que esté preparado para los niños que estemos más más capacitados o más entrenados para recibir a los niños entonces hago muchas actividades colaterales en su mayoría son terapéuticas para el manejo de diversas causas pues Celeste tengo que decirte que a nombre de lo de hoy Morelos ha sido un placer el día de hoy percibir tu color gracias tu textura porque ahorita si observamos tan solo atrás plano tú atrás plano yo estamos en un primer plano en ese estar de ese primer plano el abrirse ante la gente el decirle este soy yo este es mi cuadro esta es mi pintura estas mis manos esta mi rostro este mi sentir creo que que siempre se agradece sobre todo si se hace desde la estatura en esencia que del arte entonces hoy en este acercamiento queremos agradecerte mucho quisiéramos saber si hay algún proyecto a cortito plazo que tengas y que nos cuentes de él antes de ir mira ahorita ya se viene en junio la subasta en la que participo todos los años sin falta en Morton Subastas que se llama esto es ahora es una subasta de arte contemporáneo y en ella voy a participar con una de las últimas obras que se llama Amamantar es una obra padrísima también muy espontánea y es una obra en la que quise plasmar mi conexión con mi hijo a través de la lactancia fue como un momento súper tierno para mí y así es como lo plasmé la obra la verdad es que es de mis favoritas es muy rosa con tonos muy oros muy padre y tiene también una parte tridimensional y también se viene mi nueva colección que ya está terminada se llama Mamá Luz y Sombra y va a exponerse pronto en el Hospital General de México ahí te voy a estar manteniendo al tanto claro que sí siempre eres bienvenida siempre saber de alguien que construye que traje que pinta a través de sus sueños el de otras personas es maravilloso así es que Celeste muy agradecidos por tu tiempo que nos has dedicado hoy en junio ya nos habló de este evento esperamos poder coincidir antes de eso para que volvamos a retomar el tema y todos estos proyectos que vienen que traigan mucha luz para quien nos ve y por supuesto para ti muchas gracias hermosa gracias gracias por la invitación lo disfruté mucho no nosotros disfrutamos también mucho conocerte estamos en comunicación y bueno pues estaremos recibiendo a nuevos artistas en una próxima emisión de lo de hoy es Morelos esta noche nos acompañó Celeste Bejarano pintora y escultora un placer recibirte hasta la próxima chao